Llegó el momento Comienza el show que estabas esperando Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Gracias!